Hola estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y con la salida del nuevo Call of Duty Vanguard han lanzado un evento en el que todos podremos conseguir un operador que se encuentra en dicho juego el cual se trata de RIG y podemos encontrar en el evento destacado que tenemos por aquí el evento dura del 5 al 16 de noviembre así que tienen bastante tiempo para conseguirlo y como se consigue simplemente vienes aquí reclamas y listo no es necesario que vayas a jugar en una partida de Vanguard ni nada por el estilo así que simplemente así vamos a equiparlo y así lo podemos ver un poquito más de cerca a este personaje listo perfecto y bueno aquí lo tenemos así de fácil se consigue no hay nada más que hacer y pues ya lo tenemos aquí tiene este atuendo aunque en el Vanguard viene vestido de otra forma pero bueno este es el atuendo que nos dan aquí y si lo quieren ver aquí en más grande pues aquí lo pueden ver entonces es un operador que es procedente de Australia experto en explosiones y bueno vamos para no dejarlo a ver su cinemática la cinemática introductoria de este personaje así que vamos allá y después vamos con las partidas Lucas Riggs siempre acepta un desafío no se rindan vamos 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 a su cierto si le dicen que algo es imposible querrá probar lo contrario ahora si vamos a comenzar en el mapa de Havox como se llame vengo con el arma Karr y con el personaje Lucas Lucas Riggs y porque con el Karr bueno porque es un arma de la segunda guerra mundial así que pues World War 2 no bueno World War 2 no Vanguard que se centra básicamente en lo mismo que la historia de Vanguard por lo que he visto es como que no se si es se sigue la historia del Call of Duty World War 2 creo que no pero hay un personaje que es de ambos es extraño la verdad no se porque también los pongo en situación no dije estamos en un todos contra todos tocó el aquí en este modo y parece que vienen los bots así que va a dar chance para hablar bien eh que pasa con el Vanguard me lo voy a comprar yo creo que no la verdad no puedo subir por aquí al techo no pero yo creo que no me lo voy a comprar porque la verdad ya he visto algo de los zombies que es lo que más me interesa a mi el multijugador se siente bien el multijugador de Vanguard es bastante interesante pero no es como que una cosa que me convence conven conven que me haga comprar ¿sabes? yo estaba esperando de los zombies y sinceramente los zombies no me parecen nada nada atractivos por he visto críticas de bueno me morí pero si lo maté ¿verdad? eh he visto algunas críticas del modo y no me convence la verdad a ver hay parte de mí ¿qué me disparó? soy el mejor sniper del mundo pero una parte de mí lo quiere comprar y la parte magnífica de los zombies dice no importa cómprelo tú cómprelo pero la verdad mi cartera dice no, no lo compres no vale la pena así que pues yo creo que no lo voy a comprar ya veremos si un amigo se lo llega a comprar para que me lo preste porque yo de entrada no 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 me lo pienso no me lo pienso comprar es que no sé es que la cuestión de los zombies son algunas cuestiones que a mí no me gusta permítanme que creo que me más la ¿saca la bestia? ah, claro que sí ¿cómo no? ahí está pero es que el tema de que quieran continuar la historia del hetero oscuro a la fuerza básicamente es lo que están haciendo aquí en Vanguard bueno, aquí no es lo que están haciendo en Vanguard esto no es Vanguard pero eso está continuando la historia muy 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 a la a la fuerza ¿sabes? metiendo cosas que sinceramente no se parece en nada si ustedes ven las temáticas tanto de de los zombies ¿no? estos zombies de Vanguard como los de Cold War la temática no es ni de lejos parecida los zombies de Cold War si se parecen un poco a la historia del hetero ¿no? a la de la de los black ops pero comparándola con con esta historia es muy diferente o sea no sé no sé la verdad y es algo que que a mí que a mí sinceramente no 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 me gusta no me gusta la verdad hay hay un porque me da ansiedad ¿no? me da ansiedad que no sea una historia parecida es que esta historia bueno la de Vanguard se parece mucho mucho más a la de World War 2 zombies que ¿por qué continuar? porque bueno la gran mayoría de gente si no continúa la historia del éther pues no le va a gustar ¿no? por un motivo el que fracasó la historia del caos era una historia bastante buena bastante genial y divertida interesante cuidado pero que por competir con la historia con el final de la historia del éther pues se quedó en lo que se quedó voy a lanzarlo más alto pero parece que no no da más entonces pues ahora todo le meten a todos los zombies que vayan a salir van a poner que Treyar los haga y que cuenten la historia del éther no sé por qué no lo han hecho con Call of Duty Mobile pero bueno ok entiendo que que no sea oh trickshot no me de todos modos no había nadie ni con mi sensibilidad menos pero bueno vamos a matar al último de un noscop listo bueno pues nada en primer lugar obviamente estaba contra bots así que si perdía muy muy mal de mi parte pero bueno vamos a ir entonces a una partida más utilizando otra arma de la segunda guerra mundial así que vamos bien pues ya estamos en el siguiente bando a ver qué tal nos va porque los enemigos sí que están dando una buena pelea aunque el equipo también está bastante bastante protegiendo los puntos lo cual está genial yo sigo sin saber qué hace esta mierda pero los bots están potentes están bastante potentes los bots también por eso se complican un poco estas partidas que son más de objetivos tal cual no es simplemente mata mata pero tenemos la bandera suelta así que vamos por ella rápidamente corre rix corre el lukas corre dispara la táctica de no corre corre porque te quedas parado es que a veces me pasa eso como que dejo de presionar el botón de correr pero bueno ahí está vamos a poner el punto y con esto no no lo pusimos porque se nos peló no 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 ahorita que veo a este tipo con la espada en un capítulo en el capítulo no espera ese capítulo aún no lo han visto es que grabé primero el capítulo donde comento lo de la katana pero como este pues es un decidí que este video saliera primero porque bueno del evento entonces ustedes no lo saben pero les explico lo que va a pasar en el siguiente video lo que es viajar en el tiempo pero lo que les está lo que lo que comentaba en ese video era que estaba jugando partidas ranked no hay nadie aquí ok máquina de muerte máquina de guerra un poquito desperdiciada pero mira vamos a llevárnosla eso estaba jugando un poquito de ranked para 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 conseguir las skins porque esta temporada pues es cambio de bueno la siguiente temporada va a ser cambio también de ranked por lo que pues hay que farmearle no hay que farmearle cuidado por aquí está el maldito ok tiene tiene el halcón con cuidado facilidad y buenos alimentos se suicida se mató imbécil pero eso sabes como en este juego pues si hay un poco de búsqueda por habilidad en las partidas ranked lo que bien creo yo no me molesta pero es que a veces te ponen unos equipos que puta es no 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 me imagino o sea yo no me explico como esa gente pueda pueda entrar a ranked cuando tiene ese desempeño no hay más que está en el rango que se supone que debería estar entonces yo dije mira a la mierda voy a dejar de usar armas porque hubo uno como este maldito que en la partida ranked empezó con katana que le ganamos porque bueno eran varios que iban con cuerpo a cuerpo era un punto caliente y afortunadamente logramos logramos ganarle pero es bastante complicado detener a un tipo con cuerpo a cuerpo en este juego y sobre todo con las ventajas y perfil que hay para ayudar a este propósito entonces me hizo una clase dijo si si no puedes contra ellos pues únete no hay manera de que le quiten la bandera a este men así que vamos a ganar y ya pero eso me hizo una clase con katana con el test de correr rápido peso ligero y varias cosas que me ayudan y así he subido bastante ya estoy en maestro 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 falta subir hasta gran maestro para poder conseguir el arma pero bueno esa es mi experiencia en el ranked en esta temporada así que ahí está la killcam y perfecto hemos acabado esta partida así que ya lo saben no hay pretexto para que puedan conseguir esta skin de este operador ya que como les digo no hay que jugar Vanguard simplemente darle reclamar en el evento y listo ya está no hay más sin más todos vamos a poder obtener a Lucas espero que les haya gustado el video muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima adiós célula queливо así que lejos y nos vemos